Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Economía en el Hogar, un espacio donde todos ustedes pueden empezar a trabajar aquellas cosas que de pronto tenemos olvidadas en el hogar y bueno, ¿por qué no tener un ingreso extra y poder dar utilidad a esas cositas que al final terminan en la basura? Hoy vamos a trabajar algo diferente, algo para trabajar con nuestros niños y recuperar también esos espacios que hemos dejado por el internet, por los medios digitales y vamos a empezar a fomentar el arte en los niños. Así que para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, como les venía diciendo, lo que queremos hacer es empezar que ustedes en casa vayan y busquen todas esas cositas que tenemos olvidadas, vayan y esculgen ese cuarto de San Alejo y empecemos a utilizar aquellas cosas, pero ¿para qué? Para poder compartir más con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia y tener también un ingreso extra, ¿por qué no? Podemos hacer de nuestro trabajo, de nuestras cosas olvidadas, también podemos generar un empleo o ¿por qué no? Un ingreso diferente para nuestros hogares. Bueno, mi nombre es Rosita García, ustedes me pueden seguir en mis redes sociales, Arte y Diseño Fomi, también se pueden comunicar conmigo, celular y WhatsApp, 310-814-8585. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con este proyecto. Vamos a necesitar una tablita en MDF o un pedacito de cartón, ya como ustedes lo quieran trabajar. Vamos a poner una base de acrílico negro, la cual ya debe estar seca. Y luego de esa vamos a aplicar, voy a aplicar en la mitad que no tiene, vamos a tomar acrílico para tablero. Vamos a poner un poquito. Este acrílico es mucho más espeso y vamos a tomar con un pincel y simplemente lo vamos a ir pasando. Este acrílico es un poco más denso, no es acrílico normal. Recuerden que este tipo de acrílico es borrable para poderlo trabajar con tiza. Trabajamos la pintura llevándola bien a todos los extremos. Este tipo de acrílico lo vamos a dejar secar entre capa y capa y lo aconsejable es utilizar de tres a cuatro capas para que la tiza y el trabajo que nosotros vamos a hacer en este no se nos vaya a dañar. Al mismo tiempo, buscando que nos quede lo más parejo posible. aplicamos hacia un lado y hacia el otro para que la aplicación sea uniforme. Y lo vamos a dejar secar. Vamos a utilizar unas tapitas de las cuales ya hemos pintado previamente, simplemente con un pincel y acrílico. Vamos a tomarlo en dos colores. En este lado que ya está seco, en esta parte de nuestra tabla que ya está seca, voy a trabajar tizas de diferentes colores con las cuales vamos a poder, en este caso, vamos a hacer un triqui donde podemos lo marcamos y vamos a ir jugando con nuestros niños, con nuestros amigos o en familia y así vamos a hacer de esto un momento divertido diferente. También lo podemos utilizar como el de tablero para jugar al horcado, para jugar diferentes juegos que nosotros antes teníamos olvidados y que bueno, podemos también recordar nuestra infancia. Espero que a todos ustedes les guste y recuerden, acá en Economía en el Hogar van ustedes a encontrar tips para que ustedes puedan hacer de esas cosas que tenemos en casa olvidados algo funcional, algo diferente. Y por qué no, anímense a crear empresa. Bueno, mi nombre es Rosita García, muy contenta de haberlas acompañado hoy. Mi teléfono, Whatsapp, 310-814-8585. Mis redes sociales, Arte y Diseño Fomi, donde ustedes van a encontrar este y muchos más tutoriales y así, por qué no, hacer de esto una gran familia en el arte. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chau.